hola a todos hoy vamos a ver una de las fórmulas más famosas de excel o google sheets que no acaba de llegar en data studio como es la fórmula y desde este 2021 vamos a tener esta fórmula que nos va a permitir simplificar lo que antes hacía con la fórmula case es decir que si tenemos una condición lo cambia empezamos sin más preámbulos con la sintaxis que es bastante fácil y que es similar a la que encontramos en las plataformas de bases de datos que desea escribir el término y pondremos la condición es decir por ejemplo si cierta campaña tiene cero conversiones quiero que pase una cosa si tiene más de una conversión que me de los resultados vale a mí lo que me suele poner lo que me suele gustar es poner que la condición es que si no tiene conversiones el coste no multiplique por menos uno para saber que son pérdidas vale pero bueno básicamente la la sintaxis es condición que deberá ser pues una métrica una dimensión y que si es verdad nos dé un resultado y si es otro el siguiente vale la verdad es que es bastante simple y son simplemente dos condiciones si ocurre una cosa lo das un resultado y si es otra el segundo resultado de manera que podamos clasificar bien las campañas y los contratos vale vamos a ver esto con un cuadro así que le vamos a añadir a char le vamos a dar tabo que nosotros usamos por lo general la cuenta demo de google analytics para para entender simplificar temas no entonces vamos a por ejemplo los costes de las campañas vamos a poner aquí campañas para hacer una de estas temas que comento y transacciones descarga y aquí vemos como el campañas que no han conseguido nada si yo por ejemplo pongo también como métrica costo pero transacción vamos a ver que nos da cero cuando esto no es así de verdad porque no tenemos transacciones pero a la hora de ver cuáles son las campañas más caras pues nos va a decir que la campaña más cara se está porque ha tenido seis transacciones por ejemplo ha sido cero vamos a poner dos entonces vamos a ver un ejemplo que es bastante claro que sería añadir métrica vamos a crear un campo calculado y vamos a poner tp a nuestro poner cf cuando es un campo calculado para cuando yo vaya a buscar esta métrica con el cf y me aprecian todas las que yo tengo entonces otra buena práctica que vamos a ver ahora de la sintaxis cada parte en una fila para que se mezcla vale en este caso y y ponemos los paréntesis y vemos con la sintaxis que hemos puesto condición su razón y si no posee los resultados que vamos a poner y transacción es igual a cero ya tenemos la condición esta es la primera es la condición que queremos poner y ponemos coma entonces vamos a poner con por menos uno y si no pues con nos dice que ok es un número bueno en este caso queremos que sea una moneda y está en dólares vamos a ponerlo vamos a play y lo que vemos es que ya tenemos los costos en negativo básicamente como venos es 4 millones 4 millones 4 millones perdón no tenía ninguna venta pues evidentemente esto tiene que tener una un coste negativo si nosotros miramos simplemente la que hemos visto después por transacción parecería que no ha pasado nada no y no y no es así entonces con esto podemos tener unas métricas más reales de lo que pasa vamos a ver otro ejemplo que en este caso lo que vamos a hacer son agrupar por dimensiones en vez de por métrica pero antes de verlo no te olvides de darle a suscribirte y a la campanita para no perderte ningún vídeo muchas gracias este caso voy a cambiar de fuente y voy a poner mi youtube analytics en el que vamos a eliminar todos estos campos ahora mismo en el que en el canal que tenemos hemos hecho una agrupación y os voy a dar cuenta que muchos de ellos tenemos emojis pues bien también vamos a poder usar los emojis para clasificar temas de en data studio vamos a ver un momentito por ejemplo yo he seleccionado los calendarios para marcar en los títulos cuando hablo sobre temas de tiempo filtrar propiedad de estudio analizar 24 horas cuando hablo de excel y google sheets como este este emoji podemos ver que cuando son fórmulas de data studio ponemos estos vale vamos a elegir este de el gráfico hacia arriba para clasificar os voy a dar cuenta que es bastante chulo usan la función y para esto que en este caso no sería una métrica sino una dimensión porque lo que vamos a cambiar es pues básicamente una dimensión no estamos midiendo nada sólo estamos agrupando entonces vamos a crear un campo que va a ser topics calcule y de nuevo en este caso cuál es la condición como vemos el bidetito vale con tens perdón vamos a poner el revés la condición es contains text x es el campo que va a ser entonces cuando el vídeo contenga contenga este gráfico lo que queremos decir es que es un vídeo de fórmulas data studio y si no podemos poner otros temas acabamos esperamos y nos dice que tenemos un error en la fórmula porque se espera que tengamos un cierre vale que se nos ha olvidado poner aquí es el cierre los ponemos es importante siempre comprobar que tenemos todos los pentes y cerrado que se nos había olvidado este content título ya nos dice que ok le damos a play y nos va a crear una nueva columna con esta función y que nos diferencia cuáles son los temas vamos a buscar y vemos gracias a este modo y nos está clasificando los títulos de vídeos con esto es mucho más fácil luego pues poder detectar patrones porque claro cada vídeo es un mundo y tenemos 31 lo que necesitamos agrupar temas para entenderlos entonces ahora yo le quito ya los vídeos nos va a clasificar que sólo tenemos dos tipos que son otros temas y fórmulas data studio por ejemplo yo aquí podremos añadir otro tipo de métricas como por ejemplo vamos a ver alguna métrica que la suma del tiempo a ver si hay más en uno o en otro y por último vamos a añadir por poner un ejemplo cuantos cuantos vídeos hay no nos va a contar vamos a ponerlo como la primera métrica y gracias a la fórmula y pues lo que vamos a poder ver es que hay 24 vídeos que tienen casi 100 horas pero con sólo 7 vídeos tenemos 40 que es bastante más proporcionalmente no si lo vamos a poner la suma vamos a poner el total watch time de nuevo pero en este caso una comparación del total y gracias a esta gráfica vamos a ver que con 7 vídeos tenemos el casi 30 por ciento del tiempo visión 139 horas y todo esto gracias a la fórmula y que nos permite hacer mucho más fácil estas agrupaciones que con case que teníamos que escribir pues bastante más condicionantes no que es buen pues hasta aquí la fórmula y ya podéis ver que incluso con emojis puede servir hasta la próxima la fórmula y ya está y y y y y y y y y Gracias.